Muy buenas gente, ¿cómo estamos? Soy Álvaro Ibáñez, miembro del equipo nacional de Espada Masculina de Esgrima y vamos a ver, a adivinar unos emojis. Primero, Saúl Cravioto, Damián Quintero. Bueno, pasamos al siguiente. Rafael Nadal. Marina Rueda. Javier Fernández. En el ejército piragüista. Ay, no me lo sé, no me lo sé. Hago iglesias.